La Casa de los Famosos, Nacho, da un importante anuncio, pues al parecer una persona entrará con el maletín del premio este 24 de abril. Tal parece que esta será una gala llena de sorpresas, pues al inicio de la gala de la Casa de los Famosos, Nacho dio a conocer que este 24 de abril estaría entrando una persona con el premio para el ganador. Esta persona podría ser nada más y nada menos que Madison Anderson, la ganadora de la tercera temporada, quien podría estar entrando este 24 de abril acompañada del maletín con los 200 mil dólares de premio. Además, entre otras cosas, Nacho también mencionó que Clovis tendrá la oportunidad de comunicarse a la casa para hablar con el famoso que él desee. Muy probablemente Clovis decida hablar con Aleska para despedirse y comentarle que la estará esperando cuando salga del reality y al parecer para seguir intentando conquistar su amor. Durante esta gala, también Nacho le dio a conocer a los habitantes que habrá muchas sorpresas, pues además lucharán por obtener la moneda, la cual en esta ocasión tiene una sorpresa bastante importante, pues además pueden escoger entre la foto de un familiar, el DVD, con algún mensaje el cual les da una motivación, pues en este mensaje encuentran palabras motivadoras de uno de sus seres queridos. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.